Un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que ahora se conectan con la sección Junto Deportivo de Cuba Debate TV. Como bien habíamos anunciado, desde el sábado pasado comenzó la 60 serie nacional de béisbol. Hubo una serie béisbolera con estrictas medias restrictivas debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero esto no evitó que celebráramos nuestro clásico nacional, nuestra fiesta del deporte, de las bolas y los strikes. Ya han transcurrido varios partidos, incluso concluyeron las primeras subseries. Nos encontramos en medio de las segundas subseries y ningún equipo marcha en invicto. Ahora mismo hay varios empatados. En el primer lugar de la tabla de posiciones con tres victorias y una derrota. En este caso están Industriales y Camagüey que han estado muy sueltos al bate. Hace mismo Cienfuegos y Golguín. ¿Me detengo en Industriales y Camagüey? Ahora mismo Industriales promedia 374 en Madrid en el ristro colectivamente y en este caso Camagüey 414. Industriales tiene entre sus filas al máximo honronero de la temporada hasta este momento. Cuatro honrones y es Lisbán Correa. Esto habla por supuesto de un predominio del bateo sobre el picheo ahora mismo en la 60 serie nacional. Algo que hemos visto desde pasadas temporadas y nuestros lanzadores no lucen controlados en el box y prácticamente ha ocurrido un desfile en varios partidos. Ahora mismo varios equipos, solamente cuatro, están por debajo de las cuatro carreras limpias en la efectividad. Puntualizo, Gran Mayorgui tiene en este caso 3.34. Industriales 3.44 y en este caso Villaclara con 3.86. Altísimo en los promedios, por debajo de cuatro carreras limpias, bastante alto y solamente estos equipos lo han conseguido. Un ejemplo de ello fue el doble partido ayer, en este caso entre Camagüey y Mayabeque. Había doble partido porque uno de los partidos había sido sellado por oscuridad. El primer partido concluyó con un marcador de 19 carreras por 7 a favor de los camagüeyanos. Un partido en el que ambos equipos produjeron 37 imparables y 7 bolas cercas. Algo asombroso. Ya después, a segunda hora, los mayabeques tomaron desquite y derrotaron 6 carreras por 4. Pero de todos modos, puntualizo. Se ha visto un picheo bastante desmejorado. Un picheo que para nada logra convencer a los contrarios. Nuestros lanzadores no están descifrando, digamos, los envíos de los rivales y esto habla que el picheo cubano debe redimensionarse y encontrar, digamos, nuevas garantías para lucir bien. Tanto en nuestros clásicos nacionales como en certámenes internacionales. Ahora, llamo la atención. Muchísimas carreras, pero nuestros juegos no se están excediendo de las tres horas. Algo que es un punto positivo en esta serie nacional y es debido a las medidas restrictivas y lo que habíamos puntualizado ante empezar la serie. Alguna duración de las acciones específicas, como ya hemos dicho, los 90 segundos en training. Esto es algo positivo y también nos habla de que no es necesario reglamentar, digamos, el béisbol a siete entradas, sino que puede ser a nueve entradas, pero, digamos, con estas acciones específicas con una duración exacta que no dilaten nuestros partidos y reduzca al mínimo la duración de los juegos. Algo que pedimos todos los aficionados cubanos para estar también en consonancia con el béisbol internacional. Hoy les recuerdo que concluyen estas segundas subseries. Por supuesto, estamos a la espera de cómo se va a definir este clásico de la pelota cubana. Industriales Santiago de Cuba está empatado una victoria por bando. En primera ocasión había ganado Industriales 18 carreras por cuatro por elgado marcador, pero las avispas ayer picaron seis carreras por cuatro. Yo les recuerdo que en la confrontación histórica entre estos dos elencos marcha a favor de Industriales 104 por 91. También tendremos otros partidos como Elguín Artemisa, en este caso Guantánamo contra los piratas que prácticamente los tienen maniatados al igual que Granma a Pinar de Río. En próximas emisiones estaremos ampliando y dando otros resultados sobre la 60 serie nacional que ya está dando y generando muchísimas noticias entre los aficionados del béisbol. Si les gustó este comentario dale like y nos volvemos a encontrar en otra emisión de Punto Deportivo. ELLE appreciatedes. PERA IS есть